Bueno, son las más joven, las más benjamín del grupo. Sí, sí. Recién hace dos semanas que me recibí de licenciada en nutrición, así que muy feliz. Junto con una pasantía que hice con las chicas, me invitaron en esta propuesta y me encanta. Porque la educación alimentaria y nutricional es esto, llegar a todos, especialmente a los más pequeños, para que vayan incorporando hábitos desde chiquitos. ¿Y es tu primera vez arriba del escenario? Sí, 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 mi primera vez. ¿Cómo fue ese ida y vuelta con los chicos? No, re lindo, responden re bien. Es lindo escucharlos, cómo se entretienen, ver las sonrisas desde arriba. A veces las luces nos encandilan, pero por ahí los ves que están aplaudiendo o se enganchan. Tenemos mucho miedo por el tema de la voz, así que tratamos de acercarnos y ahí se vive más cerca todo. Bueno, lo importante es que es una linda excusa, como decíamos recién con el resto de los chicos, que es una obra de teatro y que se brindan herramientas fundamentales, donde obviamente los chicos se escuchan, pero hay también adultos que vinieron a acompañar. Sí, aparte que los chicos después van con ese mensaje a la casa y son multiplicadores del mensaje que quisimos darles en la obra de teatro. Y es llegar a través de sus palabras, de su juego, de su forma de expresarse a ellos.